muy buenas amigas soy el señor que te dais y es broma no al menos al menos está a punto de decir la frase completa empezamos por el nivel secreto en el cuarto mundo para mí ha sido el tercero para mí es yo tomé desde hace mucho tiempo bueno chicos ahora vamos a ir a las cumbres granizadas a vueltas con las estrellas de mi molinillo y aquí llegamos por fin ok vamos a perder esto y aquí nadie se verá amarilla pero si un camino no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! ¡Inmovilízate! ¡No! ¿Por qué? A ver si la cara sobrevive La cara sobrevive ¡No! Vale, hago esto otra vez Sí, lo que dijo Óscar A ver Bien, ya he cogido la segunda sella Y he sobrevivido, bitch Como una voz ¡No! ¡No! ¡Ale, toma por culo! A ver No pasa nada ¡Tanquilos! No pasa nada, wey ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! Este video es especialmente para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es bastante normal que sus hijos de puta, a ver, no, esto no se trata de futuro, ya. Gruta Glaciar, aquí también necesitaré la ardilla de voladora, ¡pum!, la primera vez para pasarme esto sin ninguna necesidad de nada importante. No, 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 pero... Me he suicidado. Este modo debo ser. Pum. Y sabemos lo que sigue. Es. En realidad es pu. To. Es pu. Coño. Por fin funciona. Ya estaba a punto. Ya estaba a punto de putearme. O sea ya me estaba empezando a putear. Ah vale pues puedo pasar por ahí. Si. Si nada importante. Por una estrella. Esto pues si a la primera fallo. Hora de correr. Y me meto aquí. Smoke weed every day. Cuenta. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Smoke weed every day. Pum. Smoke weed every day. Pum. 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 2.000 puntos A ver Vamos a hacer una pausa porque me está llamando Me está llamando una putita que contraté ayer en la empresa de Castilla Adiós Perdón Esto estábamos negociando ¿A qué hora? ¿A qué hora tendríamos? Ya sabes La Pip y yo Para hacer, ya sabéis, sí Ah, por cierto Aquí hay algo de la casa de champiñón Que no os demostré Lo siento A ver si es este Mira Estos son misios y no saben estar seguidos Tráeme una de cada color y veamos que paneles escogen Fíjate en el que paneles se traga cada uno para tener estos dos objetos supremos A ver si esto ocurre coger un bowser A ver, no sé si coger un bowser A ver, no sé si coger un bowser A ver, no sé si coger un bowser Y ahora sí Y ahora sí A utilizar la ardilla voladora para Para que esta casa Para que la casa esté muy viva ¡Viva! ¡Viva! ¡Pincher! ¡Viva! 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 ¡Por favor! Por favor Por favor Por favor Por favor No sé si esto es como un momento para hacerlo en una casa fantástica. Nooo. Ah, me he equivocado de puerta. Mierda. Mierda. A ver. Ah, no. No me he equivocado de puerta, entonces. Perdón. Yo pensé que era un error mío. Bien. ¿Os acordáis de que hay que coger la segunda cea? Pues esto es lo mismo. Perdón. Esto es una entrada secreta. Es que voy a tener que... Smoke weed every day. Smoke weed every day. incuenta y cinco. ¿Qué? Slutaz. Sinfxyz. Toma. Toma. Espera. Toma. Para llegar al nivel secreto, pues, pues hago inmediatamente la parte secreta. Y esto es la parte secreta, o sea, la parte principal. ¿Qué? El castillo móvil. Móvil de bueno. Oh, estos son mini rojitas. Qué rico. Adiós. Adiós. Oh, mira. Oh, bien. Sí. Sylvieras a ela. Lesslie nuestra leyenda. Sí. Eh, te entiendo a estasロcciones. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Para bien! ¡Bien! Oye, ¿no deberías llevarte esto, como se llama, la traje de papil? No. ¿Y por qué me miras así, como, a ver qué te muero? Hola. Esto para YouTube. Cuando pierdes, te vas del... de ahí. Te vas al punto de apertura. Hola. Me llevo uno más. Las acabatias de morsic. Es una morsa. Digo, la tercera, perdón. La tercera, perdón. La tercera, perdón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!